¡Hola un día más! ¡Al canal pasquero que lo hacéis! Me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Hoy os traigo 4 DIYs cojines. Hace un par de semanas más o menos me monté esta cama en el estudio porque arriba mi habitación tenía muchísima calor, o sea no podía dormir por las noches y como aquí tengo espacio de sobras pues decidí montarme aquí la cama. Después de hacerla, de poner la colcha, vi que quedaba un poquito sosa y decidí hacerle 4 cojines y hoy vamos a hacer estos 4 cojines. Cada uno, como veréis en el vídeo, tiene una técnica diferente y sinceramente son los cojines que me gustan más hasta el día de hoy. Decidme si os parece lo mismo y no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY empezaremos recortando varios rectángulos de tela de los colores que desemos. Entre los trozos de tela decidí colocar dos tiras de lana anudada, por así decirlo. Para hacerlo necesitaremos un trozo de malla, lanas y un ganchillo. Para empezar cortaremos la lana a trocitos de aproximadamente 8 centímetros. Para cortar la lana, usé el truquito que estáis viendo en pantalla, pero si no os convence, también podéis cortar los trocitos uno por uno. Para anudar la lana a la malla, doblaremos un trocito de lana por la mitad. Pasaremos el ganchillo de arriba a abajo de dos agujeros, cogeremos la lana, tiraremos de ella y cogeremos y tiraremos los dos extremos de la lana. Pasaremos el ganchillo por los agujeros, cogeremos un trozo de lana doblada, tiraremos el ganchillo y pasaremos los dos extremos por el medio de la anilla. Doblaremos la lana por la mitad, pasaremos el ganchillo por los agujeros, cogeremos y tiraremos de la lana y pasaremos los dos extremos de la lana por la anilla. Si os gusta esta técnica y queréis saber más truquitos u otras ideas donde utilizarla, os dejo en la cajita de información un vídeo donde hicimos una chaqueta y un chaleco con esta técnica. Una vez hecho, coseremos entre sí todos los trozos que hemos recortado al principio para coserlos o bien los encaráis para que el resultado quede súper limpio o bien coséis un trozo encima del otro y ocultáis la costura con los trocitos de lana o con una tira de ganchillo. Ahora haremos tiras de ganchillo de diferentes colores y las colocaremos y coseremos en el lugar deseado. En esta ocasión cosí las tiras a máquina, pero en el último DIY veréis que las cosí a mano. Para terminar con la decoración, decidí coser flores de ganchillo en uno de los trozos de tela. Como las flores quedaban un poquito sosas, decidí hacer unas puntadas en forma de triángulo en su alrededor. Finalmente, recortaremos y encararemos un trozo de tela de la misma medida que la base, las coseremos por todo el alrededor, dejando una apertura para girar el cojín, lo giraremos, lo rellenaremos y cerraremos el agujero con unas puntadas. ¡Suscríbete! 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 Para la segunda idea necesitaremos un trozo de tela, un bastidor, un punch needle y diferentes colores de lana. Para empezar, dibujaremos el diseño del cojín. En mi caso, como estáis viendo, decidí hacer líneas o formas sin sentido, totalmente al azar. Una vez dibujado, colocaremos la tela en el bastidor. Este paso, sinceramente, es opcional. Si bien es más fácil tejer con el bastidor, también se puede hacer perfectamente sin él. Para utilizar esta herramienta, colocaremos el inicio de la lana en un alambre en forma de V, que trae el kit. Pasaremos el alambre por dentro del punzón y una vez hecho, pasaremos el alambre por el agujero que tiene la punta de metal. Mi punzón se enhebra de esta manera, pero en función de la marca es posible que este procedimiento sea diferente. Para empezar a tejer, clavaremos el punzón en la tela y tiraremos del inicio de la lana, para que éste quede en el otro lado de la tela. Una vez hecho, iremos resiguiendo la línea del dibujo, clavando el punzón en la tela, sacando el punzón, volviendo a clavar el punzón en la tela, volviéndolo a sacar y así continuamente. Mientras que en un lado las puntadas quedan planas, en el otro quedan con más relieve, por así decirlo. Cada vez que hagáis una puntada, os recomiendo que sujetéis con los dedos la vuelta anterior, para que no se os deshaga. Aquí he intentado enseñaros cómo sujeto la lana, pero al tener que tejer sin mirar donde clavaba el punzón, se me ha hecho un poquito difícil de grabar. Para que las puntadas no se deshagan, es muy importante clavar el punzón hasta el final, tal y como veis en el vídeo. Aquí podéis ver cómo se ven las dos caras de la tela, una más recta, sin volumen, y la otra más ondulada, con mucho volumen. El volumen dependerá de cómo de largo o corto sea el punzón, como más largo, más volumen, y como más corto, menos. En mi caso, como estáis viendo, decidí jugar, por así decirlo, con el derecho y el revés del bordado. Una vez tengamos la tela cubierta de lana, terminaremos el cojín como en el caso anterior. Encararemos las telas, las coseremos, las giraremos, las rellenaremos y cerraremos el agujero. Para la tercera idea, necesitaremos muchos metros de cuerda trenzada y aguja e hilo. Para empezar, crearemos un cuadrado con la cuerda trenzada. Y lo uniremos con unas puntadas. Ahora, iremos rodeando con la cuerda trenzada el cuadrado que acabamos de hacer. Al principio, cuesta un poquito dar forma a la cuerda, pero a medida que se va avanzando, la forma cuadrada queda muchísimo mejor. En las esquinas, os recomiendo que cosáis más cuerda de la necesaria, para que realmente os quede un ángulo de 90 grados. No sé si me estoy explicando del todo bien, pero si miráis el vídeo, os quedará súper claro. Una vez tengamos el cuadrado del centro hecho, cogeremos trapillo y cuerda y haremos redondas, de diferentes colores y materiales. Para hacerlo, cortaremos tres trozos de trapillo o cuerda, los trenzaremos y les daremos la forma de redonda, tal y como veis en el vídeo. Para que la forma se sujete, le daremos unas puntadas. Una vez tengamos hechas varias redondas, las colocaremos por el alrededor del cuadrado y las coseremos entre sí y junto al cuadrado. Para terminar con la base, daremos tantas vueltas como deseemos por el alrededor de las circunferencias. En la primera vuelta, para pasar de una circunferencia a la otra, os recomiendo que paséis aguja e hilo por dentro de la trenza, así os ahorráis cortar y anudar el hilo un montón de veces. Cuando lleguéis a las esquinas, aseguraros que creáis un ángulo de 90 grados lo más perfecto posible. En mi caso, cogí como referencia los rectángulos que había en la tela de fondo. Este cojín lo terminaremos un poquito distinto que los anteriores. Primero, encararemos y coseremos dos telas un centímetro más anchas que la pieza de cuerda que acabamos de hacer. Giraremos la pieza, la rellenaremos y le colocaremos y coseremos encima la pieza que acabamos de hacer. Para la última idea, empezaremos dibujando y resiguiendo con cadeneta el dibujo que deseemos. En mi caso, decidí hacer una especie de flor con hojas, pero vosotros podéis hacer lo que queráis. Como os he dicho antes, en esta ocasión decidí coser la cadeneta a mano para que conservara todo su volumen y para que la puntada quedara invisible. Si vuestros cojines serán únicamente decorativos, también podríais pegar la cadeneta con silicona caliente o pegamento para telas. En mi caso, como tengo un gato que es muy juguetón, prefiero coserlo todo por si acaso le da por morderlo. Para terminar de decorar el cojín, decidí hacer con cuentas los palitos de la flor. En cuanto a colores, seguí la misma gama rosa-aranja beige, pero cada cual que haga el dibujo y los colores a su gusto. En mi caso, hice los cojines con colores parecidos a la colcha, ya que había puesto una colcha muy muy estampada. Y según que combinación de colores, pensé que quedaría bastante mal. El cojín, una vez más, lo terminaremos como en los casos anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! Si estáis también no olvidéis de darle like, suscribiros al canal para no ver ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado, si no, por qué y cualquier otra idea de vídeo que tengáis. La semana que viene sí o sí os traeré dos vídeos, porque esta semana al final solo he podido subir uno. He tardado bastante en hacer estos cojines, yo diría que un día cada uno más o menos, pero bueno, no me importa porque estoy súper orgullosa con el resultado, me encantan todos. Y bueno, eso es todo lo que os quería decir, espero que os haya gustado muchísimo, que os habéis divertido y nos vemos la semana que viene con dos vídeos más. ¡Adiós! ¡Adiós!